Hace poco más de cuatro años, el país entero fue testigo de una de las catástrofes más lamentables de nuestra historia, con aquel sismo de 7.1 grados que sacudiría la Ciudad de México. Ante la adversidad, los mexicanos hemos demostrado que sabemos unirnos, dejar de lado cualquier rivalidad y brindar una mano a nuestros compatriotas. Los medios de comunicación, y específicamente la detestable Televisa, se percató de la gran unión de las masas, por lo cual, velando por sus propios intereses, decidieron crear una vil telenovela, lucrando con la desgracia. Acompáñenme a conocer el día en el que Televisa inventó a Frida Sofía para ganar rating. Pasado el mediodía del inolvidable martes 19 de septiembre del año 2017, la capital mexicana se paralizaría, y consiguen mutando a los 31 estados restantes de la república, que a la espera de saber más a detalle lo que acontecía, ya se encontrarán pensando en cómo ayudar. El estruendo sacudiría la ciudad para posteriormente dar paso a la desgracia. Personas de todas las ciudades, oficios, profesiones y clases sociales se encontraban en un estado total de pánico. Todos deseaban lo mismo, que era principalmente poder contactarse con sus familiares y escuchar que estos se encontraban con bien. La ciudad es partida en dos, entre los que se encontraban a salvo sobre la superficie y aquellos atrapados bajo los escombros. Uno de los tantos lugares afectados fue el Colegio Enrique Rebsamen, escuela privada en la que se podía cursar desde el preescolar hasta la secundaria y que se encontraba ubicada al sur de la ciudad en la colonia Nuevo Oriental, Coapa. A la 1 con 14 minutos de la tarde, en los alrededores la alarma sísmica sonaría. El proceso de evacuación se llevaría a cabo, sin embargo, en el pánico y el desespero, no todos los presentes conseguirán abandonar las instalaciones. El edificio administrativo del plantel colapsó, lo que provocó la muerte de 26 personas, entre los cuales se encontraban 19 menores de edad. El lugar inmediatamente se vio repleto de personas, muchos de ellos buscando ayudar y otros desesperados y ansiosos de ver a sus hijos salir de entre los escombros. Medios nacionales e internacionales arribaron a la escena. Al paso de las obras, los rescates tanto de cuerpos con vida así como también sin signos vitales se fueron presentando, hasta concluir con la extracción de los 26 cadáveres y las 11 personas aún con vida. Sin embargo, se informó de la falta de una persona más, pues según un comunicado de la marina, se detallaba que un escane térmico detectaba la presencia de alguien bajo las ruinas, quien posteriormente identificarían como Frida Sofía. Televisa vio la oportunidad de dramatizar la escena e inmediatamente se concentrarían en cubrir el proceso de rescate de esta menor. Según una de las versiones, indican que uno de los rescatistas mantuvo una breve conversación con aquella persona restante, por lo que en la confusión este decidió nombrarla como Frida Sofía. La pequeñita tiene 12 años, se llama Frida Sofía, nos piden que no digamos su apellido por respeto a la familia. Ya tuvieron contacto, hablado con ellas. Y Frida Sofía dice, es correcto, y ella misma fue la que dijo que tiene dos cuerpos cerca, que lo siente, pero que no sabe si están con vida ni sabe quiénes son. Es por eso que las labores de rescate se han intensificado para poder llegar a ella. Se expresaba como a la pequeña de 12 años de edad se le había hecho llegar una manguera para proporcionarle agua. Todo era incertidumbre, millones de mexicanos al filo y sus asientos estuvieron atentos a la transmisión por días completos, mismas que eran dirigidas por pseudo periodistas como Loret de Mola y Denise Merker. El tiempo pasaba y las inconsistencias cada vez eran más sospechosas. Detalles como que en el conteo de los alumnos y personal presente al momento del derrumbe, todos habían ya sido encontrados, siendo específicamente las llamadas con dicho nombre ya previamente identificadas. U otros, como que no había ningún adulto a la espera del rescate de la supuesta menor. Tras días de incertidumbre para el pueblo mexicano y un gran número de audiencia en la sintonía de dicho canal, la causa fue perdiendo credibilidad. Apenas se hizo presente el escepticismo en los televidentes y aledaños a la zona, altos mandos de la marina salieron a lavarse las manos e intentar deslindarse de su responsabilidad. Por su parte, los detestables conductores echaron toda la culpa a la marina, excusándose en que toda información transmitida durante su cobertura provenía de ellos. La información que hemos dado a conocer fue entregada a nosotros o validada por el mando en turno de la Secretaría de Marina. Una estrategia mediática en la desdicha es lo que caracteriza a Televisa, un medio cinética. Gracias por acompañarme a lo largo de este video, espero te apetezca suscribirte y apoyar con un like. Gracias.